Hola chicos, hola Andy, ¿cómo andan? Nosotros bien, ustedes felicitaciones. Felicitaciones primero por el sábado y después hablemos de qué pasó. Bueno, primero, en realidad yo no caigo en todo, que gané el campeonato mundial, que salí mejor jugadora, que hubo problemas en el boliche, no caigo en nada. Claro, para, arranquemos por campeonato mundial. Escuchame Lucha, arranquemos con campeonato mundial y vamos cronológicamente hasta problemas en el boliche. Arranquemos por campeonato mundial. Increíble, porque si no tengo que hacer una cosa medio psicótica, que es así como, las leonas, increíble, campeonas del mundo, no puedo creer, estamos hablando de la mejor jugadora del mundo. Y después nos voy a como, una vergüenza, boliche, se pelearon. Andy, te digo que tendrían que haber venido, yo sé que tenían que trabajar, pero no saben lo que fue, ya fue impresionante y realmente no sé si tendrán otras chicas la oportunidad de vivir esto, ojalá, ojalá sean otros mundiales, otros torneos con 10.000, 12.000 personas, porque... Ahora hablamos del sábado o del boliche, el sábado, el sábado, el sábado, vamos con el sábado. El sábado, no, fue increíble, ¿no? Tengo amigas que fueron Lucha y que, de verdad, lo que está diciendo ella, que se emocionaron quizá como nunca sucedió en el hockey, no hay que tener en cuenta que las 15.000 personas que estuvieron el otro día y que colmaron el estadio, y que gritaron el himno, y que gritaron cada uno de los goles, y que lloraron con ustedes cuando pasaban el himno y cuando salieron campeones, digamos, no es algo habitual en el hockey, tanta gente. No, no, aparte apenas en el primer partido entraba gente a la cancha, no, no pudo entrar todo el mundo, lógicamente, pero la gente que entraba emocionada, pero llorando, y gente que quizás no conocíamos, ¿entendés? La verdad que fue algo, fue algo impresionante, creo que fue más, tuvo, no sé, para mí fue más gente de la que yo esperaba y después tuvo más repercusión de la que yo esperaba también, ¿no? Fue, fue increíble, sinceramente. Mira, el rating fue superior al partido Boca, al partido River. No, no, 20 puntos, fue un Boca-River, fue una final del mundo, Lucha, la verdad que nosotros hablamos mucho con el Chaparretegui que descubrimos que era fan del programa y nos sumamos a full, imagínate. Sí, 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 pero todas las chicas son fan del programa. Buenísimo, una vez, ¿te acordás cuando una vez viniste al programa y te esperaron en el auto, te barriaron mal tus amigas? Es que cuando empezamos la relación con Lucha, la verdad, estaba empezando ella también, ¿o no? Hace siete años. Hoy es una persona mayor, es grande, es otra cosa, claro. Lo bueno es que después de, cuando terminó el partido, nos habían alquilado un colectivo sin techo, y fuimos por toda la ciudad, y toda la gente en la calle, o sea, salían del edificio con banderas, fuimos a un monumento lleno de gente, o sea, vos lo podés vivir en fútbol, en básquet, pero en hockey nunca se vio algo similar. Nunca. Nunca, y no sé, la verdad que menos mal que me tocó vivirlo, por suerte. Y además, pero, espera, espera, vos decís, estaba hablando con Luciana Aymar, que dice, menos mal que me tocó, sí, la de las publicidades, la de las 15 publicidades es ella. Escuchame, vos decís, menos mal que me tocó vivirlo. Sí, pero, a ver, ¿te puedo hablar como amigo o no te hablo como, te hablo como amigo? Sí, obvio. Bien, como amigo, me voy de rol de conductor, estamos hablando con Luciana Aymar. Boluda, decís, menos mal que me tocó vivirlo, y vos sos Messi, ¿me estás cargando? No, lo sé, y aparte también... Son Messi vos. ...que sea Rosarina y que lo hayan hecho en Rosario. No, increíble. No, pero de verdad, sos Maradona, Messi, sos... Vos lo que querés decir es que, no es que menos mal que me tocó vivirlo, sino que sin ella, por ahí no se hubiera vivido. Claro, ella es la protagonista de esto, y vos sos el rol más importante. No, sí, soy consciente, se lo sé. Sí, pero bueno, es un deporte amateur, y también es muy difícil lanzar semejante evento en la Argentina, ¿no es? Así que, nada, disfruté de cada partido. Obviamente tenía una mochila que me pesaba 200.000 kilos, porque acá todo el mundo ve que salimos canteras mundiales, y que gané el distinción a los mejores jugadores del mundo, pero toda la mochila que, desde enero, que estamos trabajando triple turno para estar bien, y que cada partido, la exigencia de la gente, de los medios, de los familiares, están, ¿entendés? Claro, y el fracaso también iba a caer sobre vos, si les iba muy mal. Totalmente, y podía pasar cualquier cosa, así como recaen las cosas buenas, también recaen las cosas malas sobre la gente distinguida, como en mi caso, ¿entendés? Sí. Sí, 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 es verdad. No, lo que pasa, lo que pasa es que, de verdad, generó algo, no sé, creo que todos vimos la, la final, ¿no? Y esto que te decíamos de rating, increíble, como 15, 20 puntos en Canal 7, este, fue como un tema nacional, y, y bueno, además, en un, en un año del mundial, no pudimos, todo, fue como, se dieron como todas las cosas para decir, en Rosario, que es tu lugar, todo para decir, bueno, era para, era para, para ustedes, era para nosotros, creo que todos lo vivimos como, bueno, en nuestro campeonato, ¿está bien? Yo festejé el campeonato del mundo, cada vez que lo ganamos, y no jugué ningún partido, y pasó lo mismo con las leonas, que antes uno puede decir, las leonas campeonas, pero ahora fue, ganamos nosotros, y eso creo que es muy grosso, Lucha. Yo creo que las leonas hoy es, es parte del, del pueblo, ¿entendés? La gente, son queridas por, por todas las clases sociales de, de la Argentina, ¿entendés? Y eso es lo importante. Menos por el dueño del boliche. Menos por el dueño del boliche. El dueño del boliche putea a las leonas, le reclama 40 lucas, es un deporte amateur, señores. Van a tener que ponerse a la leona, no son millonarias. La verdad, increíble, increíble. Pero bueno, así como también, eh, hoy son, el éxito es, lo tienen las leonas, y a ver, siente que, que no es gente buena, que va a querer sacar provecho de eso. A ver, está bueno aclarar, mirá, está bueno aclarar. Primero está bueno aclarar y decir, qué lástima que es un deporte amateur, porque vos sos Messi, ¿entendés que, si tenés que, si tenés que pagarle un sueldo a, a Luciana, el equivalente, el equivalente a jugar de fútbol, tiene que ganar 10 palos en euros por, por año. Lo voy a llamar a Leonel, que me ayude. Claro, totalmente, totalmente. Este, pero escúchame, hablemos de boliche, porque la verdad, yo vi nada más que en los avances de noticiero, como van las leonas implicadas en, y la verdad, hablamos a la mañana, y decíamos, si fue así, realmente es un bajón, porque ustedes están como, para dar el ejemplo a full, estamos todos subidos a eso, a cómo jugaron esto, al otro, hablamos del equipo, jugar en equipo, y la noticia salió así, no fue así, contame vos cómo fue, que está bueno que lo cuentes en primera persona. No, sinceramente, no quiero hablar mucho del tema, porque tampoco le quiero dar prensa a una persona que busca eso, ¿entendés? Sacar provecho de un equipo que hoy está en lo más alto de Argentina. Pero contanos qué pasó de tu versión, porque yo solamente, toda la versión, como que rompieron todo. Es que en realidad a mí no pasó nada, es que es la pasada del tema, ¿me entendés? Sí. No pasó absolutamente más que un festejo en un lugar, y encima que estábamos todas separadas, porque no pudiéramos estar juntos, o sea, fue algo rarísimo, o sea, estuvo mal organizado desde la entrada, ¿entendés? Gente nuestra se quedó afuera, que no pudo entrar, que venía de Buenos Aires, y de Mendoza, y de todas partes de Argentina. Entonces, la verdad que nosotros, o sea, estábamos ahí, pero estábamos angustiadas, porque no podíamos estar con nuestra gente, ¿entendés? Con la gente que estuvo siempre al lado nuestro, porque vos decís, un festejo del campeonato del mundo, es nosotros, nuestra gente, familiares y amigos, ¿entendés? Ah, y vendieron entradas, y vendieron entradas. No voy a hablar de eso, pero estuvo mal organizado, y nos estamos llevando el chas con nosotras, que no tenemos nada que hacer. Y ustedes no, ah, ya entendí, para entender este, este... ¿Qué pasó? Claro, para entender, digamos, ustedes fueron, obviamente, a festejar el campeonato del mundo, Rosario, un boliche, querían estar con su gente, ni se pudieron juntar, porque estaba... Igual esto, Forga, estaba organizado ya de antemano, No, pero para, pero... ...el torneo, no sé. Pero para entender, estaba sobrepoblado, digamos, porque se vendieron entradas, fueron un montón, los que rompieron todo, ¿tiene que ver con ustedes? No, yo... ¿Sería algo así? Igual yo no vi nada, que nadie haya roto nada. Ah, eso está bueno. La verdad que no tengo ni idea, o sea, entró gente que nosotros no conocemos. Bien, bien, bien. Pero tampoco vi nada roto, y si lo hay, nosotras no tenemos nada que ver al respecto, o sea... Bien, perfecto. No es que... Pero bueno, o sea, yo sé que es gente que se está agarrando... Oportunistas. Oportunistas, cada cual. Bien, bien. La palabra adecuada. Bien. No es que estaba, este... ¿Cómo se llama? El número 10. Habla de... Van Halen. ¿La holandesa? No, la argenta. Sole. Sole. Sole García. Sole García. No es que Sole García rompiendo sillas, o estaba la arquera, que es una genia con la máscara como... Sí, exacto. Me gusta que... Estaba esquivando gente con su cadera. Claro, nada que ver. Bien, bien. Vamos a poner, vamos a aclararlo. Este... Ahora, ¿podemos volver al... Sí, sí. No al boliche, sino al hockey? Ok. Lucha, ¿tenías a tu familia, a tus amigas de toda la vida en la tribuna, viéndote cada partido? No, chicos, todo el mundo. O sea, eso es lo importante, que lo pude jugar cada partido con mi familia, que bueno, los torneos por finales son afuera, y mi familia sí, puede ir uno, dos, pero no pueden ir todos. ¿No es? Y todo el mundo en la tribuna, mis amigas, mis amigas, mis amigas, mis amigas, maridos, eh, amigas con las que he jugado desde que tengo 8 años. Eh, fue, fue realmente increíble. Hablando de eso, vos sabés que te va a costar mucho ahora. Lo que te digo es en serio, parece un chiste, pero te lo voy a decir en serio, Lucha. Va a costar más ahora que consigas novio. ¿Pero por qué? Porque para mí está como inalcanzable ahora. No, pero como, no, ya no lo ha puesto. Pero si antes era más difícil... ¿Me lo pico, novio? ¿Eh? Ah. No sabemos. Ah, 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 ahí hay un pelita, ahí, ahí, ahí. Último momento. Tendría un novio encanutado que no quiere dar la cara a la señorita Rucciana Maci. No, yo lo que te digo es que... Anónimo. No sé si tenés novio o anónimo, pero... Digo que sí. Está inencarable, tiene que ser un compañero secundario o algo, porque si no, está inencarable. Pero el tío de no hay ningún boludo porque se puso novio antes del Mundial. Claro. Ahora no podés encanar. Escuchame, no, pero fuera de cosas de eso lo vas a notar, ¿no? Por lo menos esta semana, olvidate. El miedo a venir a hablarme, eso noto. ¿Qué dices? El miedo a venir a hablarle. Sí, te sentís que viene Belén Suchi y te pega un palazo.